Soy Sergi Cuenca, director musical del Rey León. El calentamiento consiste en una serie de ejercicios que empiezas con una tesitura corta y vas ampliando, vas ampliando hasta que el músculo se estira y se prepara y ya está más caliente como para empezar a cantar. Es importante por dos cosas. La primera, una cuestión fisiológica, como cualquier deportista, son deportistas de élite, entonces igual que hacen un calentamiento físico, pues necesitan un calentamiento vocal porque al fin y al cabo son todos músculos. Y dos, que es una cosa muy útil que a veces le damos poca importancia, pero lo tiene mucho, que es que es un momento que está toda la compañía reunida juntas. El único momento del día, aparte de la función, pero entran y salen de escena, es el único momento que tenemos toda la compañía junta. En Rey León es no parar desde que entras al teatro hasta que sales. Yo intento una vez cada tres meses, pasa que es muy complicado por la agenda que tenemos aquí, hacer un ensayo con todo el ensamble. O sea, que solo pongan el foco en la parte vocal, pero teniendo todos los recursos técnicos en cuanto a sonido, también para limpiar el sonido, para que ellos también puedan decir cómo se encuentran dentro del escenario, porque la sonoridad, la acústica es muy distinta fuera del escenario, que a sala. ¡Gracias! 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 El reto es seguir, o sea, estar en un tren en marcha, el tren no para y la gente sube y baja y la calidad del espectáculo tiene que estar ahí siempre igual. O sea, una persona que estrena hoy, por ejemplo, el público no tiene que notar nada, no se puede justificar que tenemos gente nueva. Este es un gran reto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!